¡Hola pauletes! Me llegó esta caja de 7 kilos desde Polonia de Karin Markers que me mandaron estos marcadores metalizados, estos que son a base de agua, que son un montonazo los colores son increíbles, y después esto que parece una biblioteca y es súper pesado pero son marcadores, todo separado por paleta de colores hermosos les acabo de subir un video haciendo la reseña y mostrándoles cómo funcionan